Este canal está patrocinado por Zacatrus Bienvenidos a Freaky Guías Vamos a ver hoy el tutorial de este Las aventuras de Robin Hood de Michael Menzer que ha sacado de Vir Tengo aquí la caja, aunque es un poco truco porque ya veis que está vacía porque tengo que ir al mismo montado no lo veis, pero tengo que ir al mismo montado todo el despliegue del juego Os voy a explicar paso a paso como jugar aunque es un juego que en realidad le pasa un poco como leyendas de Andor las reglas te las van a ir explicando poco a poco pero está bien que os enseñe las bases del juego para que veáis como se juega de entrada para que poco a poco según vayáis encontrando estas reglas sepáis como aplicarlas y sobre todo para comentar una ratilla que he visto en el manual para que cuando la encontréis en el libro no digáis esto que está pasando aquí que no me estoy entrando en nada así que voy a enseñaros primero el tabelo aquí montado todo aquí ya desplegado y poquito a poco vamos a ir viendo las reglas de movimiento poco a poco para que veáis como funciona las reglas bueno, todas las reglas así principales que os van a servir para jugar este Robin Hood las aventuras de Robin Hood de Michael Menster así que vamos a ello bueno, lo primero que hay que hacer en este juego es montar el tablero os he dicho que son piezas de puzzle como podéis ver aquí que se salen y se colocan de esta forma vale, si os fijáis voy a ponerlo un poco más para acá para que lo veáis y un poquito más para acá ya no lo hubo más porque tengo allí los componentes vale pero podéis ver que esto es el tablero montado cositas importantes cada vez que juguemos al juego bueno, lo primero es que la primera de las aventuras en el libro de fin de historia va a tener aquí un 20 pero en el siguiente ya veréis que le vais a tener que dar la vuelta a esto y ponerlo en el 213 vale cuando empecéis a jugar tiene que estar en el 20 pero a partir de la segunda historia va a estar en el siguiente vale luego otra cosa interesante que tenéis que tener en cuenta cuando tengáis el juego recién montado es que todas las setas van a estar de esta forma y diréis Jota, ¿qué es esta forma? bueno si os dais cuenta hay losetas que cuando le den la vuelta va a tener una especie como de estrella vale una especie como de asterisco como esta de aquí o por ejemplo si le damos la vuelta vamos a dar la vuelta pues yo que sé a esta de aquí vamos a darle o esta por ejemplo el carro este cuando le damos la vuelta si os fijáis tiene veis que tiene una especie de estrellita ahí lo veis, ¿no? aquí bueno, pues tiene que estar todas las losetas que no se ven estrellas si veis alguna estrella en el tablero es que lo tenéis mal montado vale o por lo menos lo tenéis preparado de forma que ya habéis jugado una partida anteriormente y está esto así puesto vale y luego una vez todo ya preparado de esta forma pues ya aquí podéis empezar la partida yo os digo que lo más simulado en este juego es que tengáis en cuenta que lo que se va a jugar que se va a jugar sobre todo haciendo caso al libro vale a este libro de aquí vale este libro va a ir marcando todo lo que vamos a ir haciendo lo que vamos a hacer cada vez que juguemos es ir a la página por la que nos encontramos en este caso al principio vamos a empezar por el principio del libro en sí que va a ser el capítulo 1 la aventura número 1 que se llama la fuga que está en la página 8 vale pero nos iríamos a esta página 8 y aquí empezaremos a leer desde aquí hacia abajo por ejemplo la página 8 empieza os la voy a leer por ejemplo Inglaterra corre el año de nuestro señor 1193 el guardia empuja a Little John para que avance la cadena con la que lo han atado le roza las muñecas a través de la capucha reconoce la silueta de la horca que la acerca a Minosa y bueno aquí te explica dar la vuelta a ciertas losetas tumba a continuación hacer esto hacer lo otro y aquí te va indicando todos por pasos lo que tenéis que ir haciendo vale bueno pues esto es básicamente como se va a jugar el juego con esto vale y una vez que sabéis ya lo principal la base de como se coloca el tablero y como se debe jugar a esto vamos a ver poquito a poco todas y cada una de las reglas que son importantes en este juego cuando vayáis jugando que aunque os la van a explicar aquí yo las voy a ir desplegando poquito a poco y podéis consultar este vídeo si tenéis alguna duda en algún momento así que vamos a ello la primera de las reglas es la regla del movimiento tendremos nuestro muñequito colocado en el tablero y tendremos tres fichas de movimiento una ficha de movimiento corto otra ficha de movimiento corto como esta de aquí y una de movimiento largo que ya veis que sale como corriendo y es por supuesto más larga que las otras vale ¿cómo funciona el movimiento en este juego? muy sencillo imagina que estamos aquí y queremos llegar a este carro bueno pues lo que vamos a hacer es coger esta ficha de movimiento colocarla aquí y a continuación colocar otra ficha de movimiento imagina que queremos colocarla pues aquí por ejemplo así y aquí colocaremos al final la otra ficha de pie de nuestro muñequito lo colocaremos y quitaremos las anteriores ¿de acuerdo? así es como funciona el movimiento y así es donde nos hemos quedado ¿vale? si hubiera dado cuenta imagina que en lugar de empezar donde hemos empezado hubiésemos empezado aquí y quisiéramos llegar aquí si hacemos este movimiento así y este movimiento así no llegamos a este sitio pero también tenemos un movimiento largo podemos hacer un movimiento largo y con este movimiento largo sí que llegamos a pisar esta casilla ¿vale? esta loseta ¿vale? quitaremos todas estas y esto habrá sido nuestro movimiento y las J ¿para qué sirve poner o no poner el movimiento largo? bueno porque es que para eso tenemos lo que es la bolsa de tela la bolsa de tela habrá un montón de cosas en su interior pero si nos movemos usando solo los movimientos cortos no usando el movimiento largo podremos meter un cubito blanco en la bolsa de tela que ya veréis ahora en el combate la importancia que tiene meter un cubito blanco dentro de la bolsa ¿vale? así de fácil así es bueno así de fácil y sencillo es el movimiento cositas interesantes del movimiento lo primero se puede hacer quiebros imaginaos por ejemplo que estamos aquí y queremos pues rodear este bosque ¿vale? no se puede colocar losetas en movimiento ni ninguna ficha vaya no se puede colocar ninguna ficha encima de la zona de bosque encima de la zona de muralla o encima de la zona de río como esta que tenemos por aquí ¿vale? no se puede colocar losetas encima de y tampoco en un carro o cosas así ¿vale? siempre tenemos que ir haciendo pues esto por ejemplo este quiebro es así y la jota ¿está pasando por encima de una zona de una zona sombreada? sí porque estas zonas sombreadas son muy importantes por el tema de los claros que veremos ahora ¿vale? pero fijaos que esto sería un movimiento válido hemos esquivado el bosque y una vez esquivamos el bosque pues nos colocamos en esta zona de aquí ¿vale? y así es como funciona así de fácil es como funciona el movimiento recordad siempre si no usamos el largo pues tenemos un cubito blanco también que habrá posibilidad de que queramos hacer un movimiento imagina que nuestro movimiento es colocarnos aquí simplemente colocarnos en el carro estamos al lado ni siquiera nos hace falta usar una ficha de movimiento podemos usar directamente si queremos esta ficha de aquí lo único que se toquen ya está ¿vale? también hay que tener en cuenta que puede que queramos usar el movimiento pero tampoco queremos llegar tan lejos queremos llegar un poco más cerca podemos hacerlo un poco más cortado así de esta forma ¿vale? y también puede ser que con movimiento imagina que estamos así el movimiento se queda justo si lo ponemos así es justo no llegamos por los pelos a la roseta pero hay que tener en cuenta que podemos colocarlo así de forma girado siempre que esté tocando la base y al final con esto sí que ha llegado por poquito pero ha llegado a la roseta ¿vale? son truquillos que se pueden ir haciendo básicamente hay que tener en cuenta que el movimiento es tan sencillo como ir colocando las rosetas tal que así y ya está ya estará hecho el movimiento quitando todas estas y ya estará hecho nuestro movimiento ¿cómo funcionan los turnos en este juego de las aventuras de Robin Hood? es muy sencillo tenemos la bolsa como os he dicho antes y ¿cómo saber quién va o quién no va en el juego? pues para eso están los discos de colores de los jugadores si por ejemplo juegan los cuatro colores pues habrá que meter los cuatro discos en el interior de la bolsa si por ejemplo no juega el turquesa pues el turquesa no se meterá en la bolsa imagina que jugamos una partida tres jugadores y metemos tres discos en la bolsa además en la bolsa de estos tres discos va a haber un disco rojo y un disco morado ya veréis el disco rojo servirá para los monstruos y el disco morado servirá pues para distintos problemas que pueda haber en la partida ya veremos ahora y también puede que en la bolsa haya un disco blanco y un disco gris o incluso más de un disco gris bueno pues todos estos discos irán metidos en la bolsa y se irá robando y se irá viendo el turno de quién es según el disco de esa que por ejemplo imagina que robamos y sacamos voy a sacar un disco de un color para sacar el disco por ejemplo azul sacamos el disco azul se coloca el disco encima del molino y es el turno del jugador azul hará su turno al completo y pasará el turno al siguiente jugador que salga en el disco no es agujarlo sacamos uno más y más que sacamos el amarillo pues tocará al amarillo pues el amarillo hará su turno y sacaremos el disco de la bolsa imagina por ejemplo que sacamos el disco de color gris y sale el disco de color gris lo que hacemos es lo colocamos encima y los jugadores deciden entre todos qué jugador va a hacer un turno eso quiere decir que el azul podría hacer inmediatamente un turno más ahora o el amarillo o incluso un jugador que no haya jugado simple y llanamente con el gris decidimos quién hace un turno extra y luego si sacamos el blanco el blanco lo colocamos encima también y ahora todos los jugadores tienen un turno extra pero nosotros decidimos el orden que queramos podemos hacer el orden que sea pero todos los jugadores hacen un turno extra y es que cuidado con esto porque esto está mal en el libro en el libro cuando sale la primera vez el disco blanco te viene que el disco gris sirve para que todos hagan un turno y el blanco no viene mencionado eso no es cierto el gris es para que un jugador haga un turno y solo un jugador y el gris el blanco es para que todos hagan un turno importante eso y poco más ¿qué queda? pues queda sacar un disco imagina que toca el verde y ahora sale el disco de color rojo si sale el disco de color rojo aquí lo que se va a hacer es van a actuar lo que son los guardias ahora os enseñaré cómo funciona el tema de los guardias cuando veamos el tema de los sellos pero hay que tener en cuenta que el rojo es para que actúen los guardias y el morado es para meter discos morados perdón cubitos morados en la bolsa se meterá un cubito morado en la bolsa por cada uno de jugadores que haya en la partida en este caso hay tres jugadores pues se van tres discos morados en la bolsa ¿vale? y además en ese momento se moverá el noble este de aquí el noble estará colocado en el tablero en esta situación por ejemplo pues siempre se va a mover en dirección hacia el jugador que esté más cerca ojo cuidado que solo hay una ficha de movimiento del noble y además no puede moverse tampoco por encima de los edificios ni nada ¿vale? imagina que se mueve pues hacia acá imagina que hay un jugador por esta zona de aquí o hay un jugador aquí y dice pues este va por él ¿vale? pues se coloca esto tal que así intentando colocarlo de forma que esté lo más cerca posible tal que así se quita esto y ya habrá acabado el turno del noble si el noble consigue alcanzar a algún jugador tocarlo pues en ese momento ese jugador tendrá que perder para siempre una de sus fichas de movimiento una de sus fichillas de movimiento le elige cuál y la pierde para siempre ojo cuidado que si vuelve a pillar a ese jugador en turnos posteriores perderá otra y si lo vuelve a pillar perderá otra y en ese momento pues habrá quedado sin movimiento cuando el jugador se queda sin movimiento el jugador queda eliminado y se pierden cinco del bardo ¿qué es esto del bardo? es este track que hay aquí abajo si habéis dado cuenta aquí abajo hay un track que es este de aquí este track va a ir subiéndose o bajándose según marque la partida ya veréis ahora que el disco rojo va a hacer que baje y aparte pues habrá situaciones que puede hacer que baje como cuando capturen a los jugadores como veremos ahora ¿vale? pero si un jugador es eliminado de esta forma se va a bajar cinco para abajo esto de aquí y con cuidado cuando llegue a cero es algo preocupante como veremos ahora ¿vale? pero bueno ya hemos visto entonces cómo funcionan todos los turnos lo del tema de los discos y demás lo que vamos a hacer ahora es explicar qué ocurre cuando se roba el disco rojo así que vamos a ello en la parte de arriba del tablero aparte de explicarte tenemos esta zona de aquí que es la zona de los sellos al principio de la partida la segunda partida os voy a indicar que quitéis los sellos que hay aquí y cuando quitemos todos los sellos de aquí estos sellos se van a meter en la bolsa así que estos sellos se meterán en la bolsa habrá un sello que es uno de león que es esto de aquí que se colocará boca arriba al principio aquí en la zona esta de aquí y el resto de sellos irán a la bolsa ¿vale? pues sacaremos todos estos sellos de aquí e irán a la bolsa una vez que estén en la bolsa cuando sale cuando salga el color rojo el disco rojo en el marcador de turno vamos a ir haciendo unas cosas en orden ¿de acuerdo? lo primero que se va a hacer es bajar tantos puntos lo que es el bardo que es esta parte de aquí abajo como el número de jugadores haya en la partida pues te voy a meter los discos aquí en la bolsa ya veremos ahora porque en este caso imagina que en la partida tres jugadores pues se bajan tres uno, dos y tres ¿de acuerdo? a continuación lo que se hace es se saca uno de los discos que haya aquí uno de estos discos de sellos que hemos visto arriba ¿vale? sacamos este y en el sello una vez que lo sacamos lo colocamos en la parte de arriba en el siguiente parte del turno que ha tocado en este caso ha tocado aquí pues se colocará este sello aquí boca arriba ¿qué indica estos sellos? los sellos pueden indicar muchas cosas pueden indicar por ejemplo esto de aquí si os dais cuenta pues es bajar uno más el bardo lo veis ahí y aparte puede indicar darle la vuelta a ciertas losetas ¿qué losetas son? pues si os fijáis hay losetas que son como escudos y losetas que son como hexágonos estas losetas si recordáis el libro en la parte de atrás te indican exactamente donde se encuentran en el tablero lo que se da es por ejemplo en este caso losetas número 4 que es un guardia del número 4 que es este guardia 4 de aquí nos lo encontramos aquí pues este guardia en este momento hay que darle la vuelta lo que será se meterá esto por aquí se da la vuelta y se colocará el guardia en este caso boca arriba ojo cuidado que si el guardia estuviese boca arriba y sale el guardia y sale el número 4 aquí habrá que colocarlo boca abajo ¿de acuerdo? y ojo también cuidado que si el guardia tiene un reloj de arena encima no se le puede dar la vuelta ¿de acuerdo? y ojo cuidado y colocar estas cosas bien ya sabéis que este tiene su forma o sea si tiene reloj de arena no se le puede dar la vuelta ¿vale? bueno pues habrá que dar la vuelta a los guardias y a los nobles que te indiquen por ejemplo a los nobles también aquí viene pues 13 18 19 lo tenemos ahí abajo por ejemplo donde está el 18 lo tenemos 17 aquí está el 17 el 18 aquí lo tenemos ¿vale? pues el 18 habrá que dar la vuelta pues cogemos el nombre le damos la vuelta y lo colocamos así ¿vale? pues ya tenemos el 18 dado a la vuelta bueno pues damos la vuelta a todo lo que indique la loseta de sello que le hemos dado a la vuelta ¿de acuerdo? hay que tener en cuenta además que a continuación lo que se va a hacer es que si un jugador está en la misma zona que un guardia va a ser capturado ¿qué quiere decir esto? aquí donde vamos a entrar a explicar el tema de las zonas ¿de acuerdo? vale imaginaos que le hemos dado la vuelta a este guardia de aquí y tenemos un jugador que está en esta zona de claro ¿qué son los claros? los claros son las zonas discontinuas que hay de forma iluminada quiere decir que este personaje está en este claro pero este personaje no está en ese claro porque está en la zona protegida este personaje fijaos está en este claro de aquí abajo pero no está en este de aquí porque este es este claro de aquí pues a continuación los guardias que estén boca arriba y tengan un personaje en un claro los van a capturar si capturan un personaje lo que van a hacer lo va a colocar encima tumbado y además se va a bajar dos para abajo el bardo ¿de acuerdo? eso es importante por lo tanto el personaje ahora mismo estará capturado y ya veréis que cuando un personaje está capturado lo único que puede hacer en su turno es atacar de las tres posibles acciones que tiene ¿de acuerdo? el personaje se queda capturado y ojo cuidado con lo que os he dicho que si está así pues obviamente está en sombras y no está en la zona esta ¿vale? bueno pues básicamente eso es lo que dan los guardias después de capturar y una vez ya se han capturado lo que será es que se pasará el tiempo ¿qué se va a pasar el tiempo? bueno ahora mismo no hay ningún reloj de arena aquí encima pero las partidas nos van a indicar que coloquemos unos cuantos relojes de arena aquí en función de números jugadores por ejemplo imaginaos que colocamos estos relojes de arena cuando el turno llega cuando el disco rojo se saca y se ha hecho todo lo que os he indicado se quitará un reloj de arena de aquí y además si hay algún reloj de arena encima de algún guardia o algún noble que lo hayamos dado a la vuelta por ejemplo este noble aquí al darle la vuelta imaginaos que le hemos dado a la vuelta y se coloca un reloj de arena encima pues todo el reloj de arena que haya en el tablero encima de guardias y de nobles se quitarán ojo cuidado uno de la zona del libro de final de partida y todos los que haya en la zona de los guardias y nobles encima de los guardias y los nobles vale vale pues una vez hecho esto ya si que si habremos acabado con todo lo que se debe hacer en la en la fase del disco rojo aquí también encuentro una cosa si esto llega abajo del todo al final del disco rojo se va a quitar uno de aquí adicional y ojo cuidado porque si nos quedamos sin reloj de arena en esta zona habremos perdido la partida así que tener mucho cuidado de que el bardo no llegue a cero nunca como hace que no se llegue a cero bueno pues básicamente como se hace derrotando a guardias y a nobles como veremos ahora pero lo que vamos a hacer ahora pues efectivamente es pasar a explicar lo que es lo que se debe hacer en el turno lo que puede hacer en el turno un jugador y en este caso veremos pues obviamente la exploración lo que son los combates y lo que es el intercambio de objetos así que vamos a ello bueno si os sale un disco si robáis un disco por ejemplo en este caso el azul y queréis hacer el turno el jugador azul y está la situación así en el tablero que se puede hacer que pueda hacer el jugador azul bueno obviamente lo primero que debemos hacer siempre es moverse en este caso recordad que podría por ejemplo moverse hacia acá y colocarse tal que aquí y acabaría su turno o podría haberse movido hacia acá y aquí y aquí habría su turno de movimiento o incluso podría haber esquivado esto moverse hacia allá o lo que quiera vale hay que tener en cuenta recordad siempre super importante que si nos movemos sin usar el movimiento largo vamos a meter un cubito blanco a la bolsa y para que sirve meter cubitos blancos a la bolsa bueno lo vamos a ver ahora mismito ya viendo las acciones de los que son los las acciones que tiene el personaje una vez que se ha movido que es esto de aquí tiene la opción o de bueno ojo cuidado con esto recordad si no hace un movimiento largo meter un cubito blanco a la bolsa tiene la opción o de explorar o de atacar o de intercambiar un objeto con los jugadores vamos a ver primero una por una primero imaginad que nos hemos movido así y nos ponemos aquí nos hemos colocado en una loseta tocando una loseta que tiene una interrogación como es esta de aquí vale os lo voy a acercar para que la veáis veis que tiene una interrogación bueno si nos ponemos encima de una loseta con interrogación ojo no le damos la vuelta ojo super importante no se le da la vuelta lo que se hace es se mira el número que es la 111 y otro jugador se irá en el libro en la página 111 y te leerá lo que pone y ojo cuidado con esto porque fijaos que en este caso bueno habrá casos como por ejemplo el mendigo que es este de aquí que en función de la aventura en la que estemos habrá que leer una página u otra ¿de acuerdo? ojo cuidado con esto bueno pues el otro jugador le leerá lo que pone y en función de las acciones del personaje pues puede que se dé la vuelta la loseta o puede que no vale hay distintas opciones para darle la vuelta o no darle la vuelta eso es la primera de las opciones que es explorar una loseta que tenga una interrogación ojo cuidado que para poder dar la vuelta a una loseta y poder explorarla tiene que tener interrogación las que no tienen interrogación no se pueden explorar ojo cuidado con esto ¿vale? bueno también puede darse la situación que queramos pues en lugar de explorar una de estas imagina que queremos pues ir a por un guardia ¿vale? imagina que estamos así y vamos a poner el guardia ¿vale? colocamos tal que así y esto lo tenemos así ¿vale? recordad no hemos usado movimiento largo cuando no se usa movimiento largo hay que meter un cubito blanco a la bolsa ojo cuidado con eso ¿vale? bueno ¿cómo funciona el combate contra los guardias? sacamos ahí y queremos hacer un combate bueno en nuestra bolsa habrá cubitos morados y cubitos blancos imagina que hay estos cubitos ¿vale? en la bolsa bueno pues cuando combatimos movemos la bolsa bien y sacamos un cubito ¿qué es blanco? se acaba el combate el cubito se descarta y hemos ganado el combate ¿de acuerdo? que es morado imagina que sacamos un morado pues el combate continúa colocamos el morado encima de la mesa y sacamos otro cubo ¿qué es blanco? derrotamos ¿qué es morado? continúa el combate sigue el combate y sacamos cubo imagina que robamos y sacamos otro morado bueno pues cuando hemos sacado tres cubitos si ninguno de ellos es blanco pues se acaba nuestro turno y no hemos ganado el combate ¿vale? pero los cubitos morados igualmente se descartan eso quiere decir que cada vez que combatimos pues obviamente los cubitos morados que vamos quitando pues van haciendo que los siguientes combatos sean más fáciles pero ojo que hemos quedado bastante expuestos que puede que nos capturen y además ocurre una cosa recordad que os he dicho antes que si este guardia se activa el disco rojo ahora va a capturar a un personaje va a capturar en este caso hay dos personajes en el claro ¿va a capturar a los dos? no, captura que está más cercano ¿vale? ¿qué ocurre si? imagina que vamos sacando y sacamos pues un morado y después sacamos un blanco ganamos el combate ¿vale? pues estos dos discos se descartan y ganamos el combate cuando se caiga el combate ocurre una cosa se le da la vuelta a la loseta en este caso si os fijáis viene debajo un más uno del bardo subiremos uno en el bardo que es simplemente coger aquí abajo y subir uno para arriba y además la loseta se colocará boca abajo y se le pondrá un reloj de arena encima para indicar que no se puede dar la vuelta el siguiente turno y colocaremos nuestra figura pues tocando de nuevo pues el enemigo ¿vale? así es como funciona el combate la gracia es que no solo se puede combatir a los guardias sino que también se pueden combatir a los nobles que este de aquí por ejemplo es un noble así que para dar la vuelta tenemos ahí un noble y los nobles la gracia que tienen es que debajo tienen objetos que podemos conseguir aparte de subir el bardo este por ejemplo subiría dos el bardo si lo derrotamos pues dos el bardo y aparte nos daría el saquito que es un objeto que es un saquito ¿vale? bueno ¿qué son el tema de los objetos? voy a colocar el bardo de nuevo así recordad bueno si derrotáis un noble también coloquéis un reloj de arena encima para que no se pueda dar la vuelta ¿vale? bueno ¿qué es el tema de los objetos e intercambiar objetos? ¿vale? imagina que estamos aquí y tenemos un objeto que es una espada o una cuerda ¿vale? ¿cómo se marcan que tenemos estos objetos? muy fácil cogemos un cubito nuestro color cuando conseguimos el objeto y lo colocamos encima imagina que tenemos pues esta cuerda y este cuerno el jugador azul los tiene y quiere intercambiarlos con otro jugador que sería la tercera opción que tenemos podemos o explorar o combatir o intercambiar un objeto pues simple y llanamente nos acercamos a ese jugador hasta que lo toquemos recordad que bueno esto se podía hacer recordad que el movimiento lo podíamos hacer tal que así tal que así de forma que esto toque así de esta forma ¿vale? ya estamos tocando quitamos esto no vamos a usar el movimiento largo meteríamos un cubito blanco a la bolsa y como estamos tocando la opción que podemos hacer es intercambiar un objeto ¿cómo se intercambia un objeto en otro jugador? pues quitamos nuestro cubito y ponemos el cubito del jugador en ese sitio y así de fácil es como se intercambia un objeto en el juego y no me vais a creer pero ya está esto son las acciones que tiene de base el juego y así es como se hace recapitulando podemos movernos al principio de nuestro turno si nos movemos sin usar el movimiento largo metemos un cubito blanco a la bolsa que ya veis que servirán para el tema de los combates y después de movernos podremos explorar si estamos tocando con una interrogación o combatir si estamos tocando un guardia o un noble o intercambiar un objeto si estamos tocando a otro jugador y ya está con esto ya hemos visto pues todo básicamente de lo que es cómo funciona el turno en este juego así de fácil y de sencillo es como se juega a este Robin Hood las aventuras de Robin Hood ya para acabar he de deciros un par de cositas y ya pasamos a las conclusiones que esta flecha de aquí sirve para atacar a distancia ya veréis que más adelante se puede atacar a distancia y esto puede hacer que este personaje ataque a este usando la flecha atacando a este guardia incluso podrías moviéndolo por aquí y atacar si tuviese el noble este a la vuelta etcétera pero bueno básicamente para eso sirve esta flechita y por último decir que por supuesto en el libro este es muy importante y hay que tener en cuenta que tenemos dos tiritas una dorada y una roja estas van a marcar nos van a ir diciendo el juego el libro nos van a ir diciendo donde tenemos que ir colocándola durante la partida pero vamos a ir recorriendo todo esto todo este libro durante la partida y esto va a ser vuestro reglamento este vídeo aquí esto que os he explicado es para recordaros todas y cada una de las reglas principales del juego pero ni siquiera necesitáis este vídeo para jugar con este libro recorriéndolo poco a poco vais a poder jugarlo eso sí obviamente si en algún momento dado queréis repasar las reglas tendréis este vídeo para verlas y para poder ver cómo funciona la mecánica principal de este Rob las aventuras de Robin Hood y por supuesto si no tenéis este juego y queréis ver cuáles son las mecánicas pues este vídeo espero que os haya sido útil así que venga vamos a ver la conclusión y el final de este vídeo bueno pues ya está ya hemos visto todas las reglas más importantes porque realmente todo 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 no está visto no he hecho ningún tipo de spoiler de lo que va ocurriendo durante la aventura esto os digo que es obvio que es mejor que lo vayáis descubriendo por vosotros mismos he de decir también que hay una cosa importante y es que se juega distinto a lo largo cuando se va jugando más partidas al juego ¿qué quiere decir eso? quiere decir eso que hay en el tablero hay un escudo que pone un 1 que es este de aquí ¿vale? que es este escudo de aquí a ver se ve ahí está pues este escudo en el tablero se deja en el 1 normalmente en la partida pero si se juega una segunda vez al juego hay que dar la vuelta y colocarlo en el 2 la primera de las aventuras no cambia pero a partir de la segunda en lugar de leer donde pone el número 1 hay que leer donde pone el número 2 por lo tanto la historia va a cambiar y las decisiones y las situaciones en el tablero van a cambiar por lo tanto se puede decir que este juego no solo es rejugable a la hora del enfrentamiento a los guardias el enfrentamiento con los nobles el asaltar a los carros e incluso las distintas opciones que tengamos cuando hablamos con distintos personajes sino también es distinto en el sentido en el que cuando jugamos en la parte 2 el libro y las opciones y el texto narrativo y todo va a cambiar así que se puede jugar dos veces bastante bien aunque ya os digo que también cambia bastante como si jugamos con uno o sea con dos jugadores con tres o con cuatro jugadores también va a cambiar va a cambiar bastante el juego sobre todo porque vamos a tener menos turnos para hacer las cosas con más jugadores pero a la vez vamos a tener más personajes para poder ir haciendo cosas va a bajar más rápidamente el bardo pero también hay que tener cuidado a lo que es la leyenda el tras de abajo pero también podemos derrotar más nobles para hacer que suba más nobles y más guardias así que una cosa por otra va compensando pero bueno ya está con esto ya habéis visto todas las reglas lo siguiente que vamos a hacer es vamos a jugar una partida próximamente aquí en Freaky Guías a este Las Aventuras de Robin Hood ese por supuesto va a ser un gameplay con spoiler del principio del juego obviamente no lo vamos a jugar entero aunque si nos da la picada puede que lo juguemos entero pero en principio no lo vamos a jugar entero pero en ese vídeo vais a ver el principio del juego y cómo funciona la mecánica del libro y de todo este tablero poquito a poco en la partida así que no me enrollo más si os ha gustado el vídeo podéis dar me gusta suscribiros al canal leéis a la campanita para los avisos de vídeos nuevos y como siempre nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!